y sobre todo comunicación a mí es lo que me ha salvado porque tanto comunicación hacia arriba hacia lateral hacia abajo pero siempre comunicar yo creo que es clave porque así todo el mundo sabe un poquito de todo y no te quedas tú con el conocimiento entonces ahora me dedico prácticamente casi todo el rato a bajar cosas a tierra cuando tenemos objetivos de un sprint o cuando tenemos entregables los explico que de tal manera que cualquiera los pueda entender no entonces es como docente es la verdad que me apasiona porque es como con lo complicado que es esto y lo ha entendido esta persona de negocio que realmente pues eso a lo mejor lleva trabajando veinte años en un banco y le interesa que yo que sé la pantalla se vea bien sabes y es como no pero detrás tienes un montón de movidas y intentas explicarlas de manera sencilla y la verdad que me siento muy realizado cuando digo joder lo ha entendido todo el mundo tío cómo podemos aportarle aún más valor para que él tenía las expectativas aquí y que vea que puede llegar a más pues aún así te puede pasar la una que se rompe todo o sea por mucho que lo planifiques siempre puede pasar algo y se puede ir todo a la basura intentar dar ejemplo es decir pues eso si eres un líder tienes que ser un ejemplo de cómo debería actuar un líder entonces pues intentar siempre tener una buena cara tener cuenta que eres el paraguas de muchas cosas que te puedan llover también pienso que un líder debe ser capaz de detectar las habilidades de las personas a las que dirige y potenciarlas o tratar de hacer que esa persona las potencia y que las lleve al máximo que sí he notado que todo el mundo se comunica mucho mejor todo el mundo a nivel incluso personal las risas y tal pues en vez de mandar los memes a front lo mandas a ingeniería y como que todo el mundo hace risas todo el mundo colabora alguien quiere participar en esto y te viene alguien de ios para ayudar a alguien que está montando algo con kotlin para servidores le puedo pedir imágenes le puedo subir documentos le puedo no sé qué es una una virguería o sea realmente yo ya no puedo vivir sin esa suscripción antes me quitó netflix que que es al gpt o sea es mi nuevo google bienvenido al podcast álex un placer tenerte un gusto volvamos a ver después de confinamiento que hicimos ahí una serie de entrevistas y tal que hiciste y nos amenizó un poco lancerrona y aquí volvemos otra vez unos añitos después genial pues lo primero de todo es para que la gente te conozca quién es álex rupérez y aquí te dedicas hoy en día bueno pues soy álex rupérez soy technical director en la consultora global bueno pues como sabes he pasado un poco por por toda la experiencia de ser developer desde los inicios cuando empezaba con migraciones de php a ruby y luego ya me dijeron móvil quería hacer androids me dijeron meta ellos no sé por qué pero bueno al final me ha me ha gustado la experiencia y nada pues he ido evolucionando ahí te conocí a ti y llegó hace muchos años y nada pues luego fui aprendiendo un poquito más un poquito más y ya llegué al punto de arquitecto que era como mi sueño a esta edad de hecho era mi meta ser arquitecto con 35 y al final me surgió la oportunidad con 28 y dije pues cuál es el siguiente reto y pues nada me fui para el management y a eso vengo a contar hoy cómo cómo ha sido la transición qué guay y qué deberíamos conocer del álex rupérez de la infancia para saber cómo has llegado hasta aquí si hay algo en tu infancia que te haya llevado o fue casualidad en la que llegaras a este sector sí pues fue un poco bueno a ver yo tenía mucha inspiración de un tío mío que era arquitecto de calles no diseñó como el pasillo verde este de pirámides y era como mi inspiración y digo quieres ser arquitecto entonces me apunté en tercero de la eso a dibujo técnico y descubrí que no se dibuja el concepto en mi cabeza estaba bien pero al trazar las líneas no sé no sabían arreglas no sé por qué entonces pues al final me acabé convirtiendo en arquitecto de software sí que pues es que se me gustaba esto de desmontar ordenadores montarlos me llamaba los amiguitos del cole en plan se me ha roto el ordenador entonces ya apunté por ahí también mi padre me inspiró mucho porque me subía aquí como en las piernas aquí a jugar al ordenador y a el paintbrush no y nada me gustó eso y la verdad es que me gusta quería diseñar hardware pero no en españa no había mucho así que me fui para el software genial y todo este camino te ha llevado un poco no a dónde estás hoy en día si quieres cuéntanos un poco más en profundidad esa esa experiencia del el paso de no sé si estudiaste la carrera o si justo estudié en la complu ingeniería técnica de informática de sistemas se llamaba antes luego es que era el plan de 1998 con pascal y con temas más y cosas así pasé por ahí yo también sí justo eso es y nada pues me puse a trabajar en los últimos años de carrera y dije jolín estoy aprendiendo mucho más en la cancha no en la calle que que la universidad a nivel pues eso me vicié no a aprender a trabajar y por ahí pues eso seguí evolucionando mi carrera no sabía muy bien a dónde ir ya me centré en mobile en ios me especialicé y bueno pues pasé por todos esos sitios tuve la oportunidad por ejemplo de ser instructor de ios en ironhack eso me ayudó un montón a descubrir que me gusta la docena y a comunicar y y nada pues como sabes soy un tío extrovertido y entonces pues dije vamos a usar toda la experiencia que tengo del background técnico para comunicar hacia clientes entonces pues descubrí que eso me ponían delante de un cliente y les contaba tío y no quieres hacer esto para la perwatch y no sé qué entonces me veían tanta ilusión en la cara que al final el cliente estaba contento de decir joder se voy a comprar a este chaval que lo va a hacer genial sabes y que mira qué ilusión tiene le hace más ilusión que a mí entonces pues pues eso aprendí un poquito el tema pues eso ahora hablaremos no pero temas comerciales que yo nunca había vendido el uso no y temas estratégicos por ejemplo o sea no sabía muy bien no tenía esa visión estratégica no entonces tuve que desarrollar habilidades gestión de equipos muy grandes sabes y cosas así pues bueno un equipito de colegas como podemos ser tú y yo en una sala y tenemos una arquitectura es fácil pero múltiples equipos en múltiples países es un poquito más más complicado y tuve que aprender y salir de esa zona de confort que bueno si justo hablábamos el otro día en el episodio anterior con nico patarino decía un poco que los programadores como tenemos muy una mentalidad muy cerrada en cuanto a lo que ocurre en las empresas normalmente nos dedicamos a programar y nos olvidamos de que aquello es un negocio que tiene que crecer de que hay muchos departamentos más que que están interrelacionados no y que y que el tener conocimientos de cómo funciona la empresa más allá de lo que programamos en el día a día pues que es vital no justo eso es o sea al final tienes equipos que se consideran las posiciones non billable por así decirlo que no son posiciones tan tangibles que pueda pagar un cliente pero que sin ellas no haces nada o sea si no tenemos staffing no podemos armar un equipo si no tenemos recruiting no podemos captar talentos si no tenemos marketing nadie conoce la empresa nadie confía en ella entonces hay un montón de estructura digamos en una empresa y encajar todas las piezas y saber cómo cómo colaborar y potenciarlas es complicado me costó entender toda la estructura porque seguro que hablaremos mucho más de eso la primera pregunta que te quería hacer con respecto a este tema es que hay muchas muchos desarrolladores que se plantean acceder a esas posiciones de liderazgo de hecho en las formaciones solemos tener gente que se lo plantea y es una parte que es complicada de transmitir sin la experiencia tú qué es lo más difícil que encontraste cuando quisiste hacer ese paso no de programador a persona más de liderazgo de gestión de empresas de personas sí pues la verdad que mi tuve fue justo cuando entré en el globo que como te comentaba era arquitecto de software petit comité en una sala iterando y ahí fue como bueno te ofrecemos technical manager en globo antes y dije jolín tengo que gestionar equipos y las semanas antes o sea con mis amigos no habla otra cosa de qué voy a tener que hacer tío no sé no sé muy bien qué tengo que hacer y realmente pues eso llegas conoces al equipo es un poco la mentalidad que tenías cuando estabas iterando software lo que pasa es que surgen nuevos nuevos problemas no a lo mejor pues tienes que contar o sea contacto con el cliente que antes no tenías tanto entonces tienes que intentar cubrir las necesidades o bloqueos que tenga y solucionarlos entonces te empiezas a convertir en un solucionador de problemas más que en un bueno antes también eres un solucionador de problemas pero antes eras hands-on de a ver por qué falla esto y ahora realmente es cuando se ha roto esto cómo podemos solucionarlo tenemos este problemón cómo es la mejor manera de abordarlo entonces te abre un poco más la mente a pensar en la solución del problema a nivel cómo cómo le ayudamos al cliente en lugar de me voy a picar todo el código y bueno al principio al principio sí que hacía blames básicamente o sea era como esto se ha roto o no sé qué digo tal día está fecha este cómic tal no sé qué está el público entonces era como me llamaba el cliente me llamaba el blame más rápido de lo este pero luego pues eso vas abriendo un poco la mente y vas creciendo entonces sería eso buscar el equilibrio entre el conocimiento técnico tienes que confiar mucho en que sabes lo que sabes y jolín si tienes una carrera más o menos que en la que quieras pasar a gestión normalmente tienes mucho conocimiento técnico tienes que confiar en ello y sentirte cómodo con ello y luego la parte de gestión la vas aprendiendo y es constante aprendizaje a día de hoy todavía estoy aprendiendo sabes hay alguna forma en la que hagáis ver a otros otras personas de los equipos más técnicos cómo cómo funciona todo todo eso que conlleva tenéis alguna sí sobre todo es temas de comunicación y temas de mentoría no sabes eso es muy clave que tengas a alguien de quien aprender o sea porque no se nace sabiendo entonces pues si llegas ahí de repente nadie te explica nada no sabes hacer nada no entonces pues yo cuando entré tenía un compañero que ya lleva unos meses tenía a un líder que también llevaba muchos años haciendo eso entonces me decían no pues mira lo que tienes que hacer es tener digamos overall todo bajo control no vamos a saber un poco de cualquier palo que te pregunten saber un poco el estatus eso es muy clave porque realmente es lo que te van a preguntar el cliente no te va a decir oye y este tema y tienes que por lo menos saber en qué punto está luego puedes preguntar más en profundidad al equipo que lo ha desarrollado y ahondar un poco pero pero sí que necesitas tener pues esa big picture así que se llaman de cómo está todo y sobre todo comunicación a mí es lo que me ha me ha salvado porque tanto comunicación hacia arriba hacia lateral hacia abajo pero siempre comunicar yo creo que es clave porque así todo el mundo sabe un poquito de todo y no te quedas tú con el conocimiento así por ejemplo yo sólo sé soy el único que sabe lo que ha hecho una persona si yo por lo que sea pues me pasa algo o me voy de la empresa o lo que sea los méritos de esa persona sólo lo sabía yo el conocimiento sólo tenía yo y no está bien sabes entonces por lo menos que quede en algún lado para que todo el mundo pueda consultarlo y se sepa que qué es lo que ha pasado no para también pues si hay un desastre pues también saber la culpa de álex no que queda ahí bien reflejado y ahora que estás en posiciones más de gestión una de las cosas que se suele achacar a las personas que se dedican más a gestión y menos a tema de programación es el que no a mí me pasaba por ejemplo en mi en mi primer empleo que las personas que gestionaban nunca habían sido programadores entonces no terminaban de entender del todo cuáles eran las problemáticas de los de la del alcance que nos estaban pidiendo los tiempos y este tipo de cosas en tu caso es diferente no porque vienes de un background más técnico pero supongo que ahora que tocas menos código te costará a lo mejor estar más al día de las nuevas tendencias las nuevas tecnologías cómo haces para no perder ese ese feeling no de lo que está pasando en el sector eso es a mí me da mucha rabia porque no puedo ahondar lo que quisiese así me encantaba o sea adoraba programar y de hecho me quería jubilar dando clase de programación a niños y tal era mi sueño y ahora me estoy perdiendo cosas tipo no he ahondado lo suficiente en swift ui por ejemplo no han dado lo suficiente en async await son cosas que digo yo hubiese sacado una chicha si hubiese tenido tiempo para meterme ahí dentro en profundidad entonces al final pues eso te pones a escuchar podcast te pones a leer artículos te lees la documentación intentas absorber todas esas nuevas tendencias hay que estar muy al día de las tendencias pero igual que te he contado que cuando entré en este mundillo mi superpoder era la ilusión al contar las cosas ahora creo que después de muchos años practicando mi superpoder es bajar esas cosas técnicamente complejas que tenemos un problema pues se lo explica esa tecnología del cliente por ejemplo y lo va a entender pero eso lo explicas a negocio y cómo ve ese valor añadido o cómo ve el problema y la solución o lo grande que es el problema y cómo podemos solucionarlo entonces ahora me dedico prácticamente casi todo el rato a bajar cosas a tierra cuando tenemos objetivos de un sprint o cuando tenemos entregables los explico que de tal manera que cualquiera los pueda entender no entonces es como docente es la verdad que me apasiona porque es como joder con lo complicado que es esto y lo ha entendido esta persona de negocio que realmente pues eso a lo mejor lleva trabajando 20 años en un banco y le interesa que yo que sé la pantalla se vea bien sabes si es como no pero detrás tienes un montón de movidas y intentas explicarlas de manera sencilla y la verdad que me siento muy realizado cuando digo joder lo ha entendido todo el mundo tío está guay que bueno yo creo que eso ayuda mucho es algo que suelo recomendar yo bastante que queda un poco de miedo pero que creo que aporta muchísimo y seguramente tú me darás la razón porque también lo has hecho que es el enseñar a los demás temas técnicos ya sea a través de charlas a través de mentorización el tener que organizar los conceptos en tu cabeza para luego transmitirlos es una habilidad que creo que que es muy muy potente en muchos ámbitos no y que te puede abrir muchas puertas tú cómo lo has vivido eso justo pues ahí la que más me ha gustado yo creo de toda mi carrera ha sido la de iron hack porque me dijeron quieres dar una formación de ios y digo ok de ios pues doy una formación me dice no te ha tocado la semana uno era gente o sea que no había hecho nada de tecnología sabes o sea había uno que venía de cultivar otro que venía de hacer ad y no sé qué otro que venía a hacer un mba y era como nunca he tocado código nunca tal y les tuve que explicar modelos a tipos básicos modelos no sé qué todo básico desde cero y ver que que absorben esa información que la comprenden que la interiorizan y luego me llamaron para para ser jurado del final del curso y de repente veo que dos de los alumnos han hecho un tinder para perros entonces no sé qué digo si no sabías ni lo que era una variable sabes o sea yo te expliqué lo que lo que era en plan un puntero sabes entonces es súper bonito te siento súper realizado porque digo oye eso es que les han sentado bien las bases sabes y luego todos los siguientes profesores que eran por semanas no durante tres meses pues que que han seguido con esa esa dinámica muy bien me gusta mucho y sin duda a mí es una de las partes que me parecen más complicadas el porque explicar términos que acabas de aprender y que tienes que explicar a gente que está más o menos a tu nivel de conocimiento es sencillo pero el bajar a conocimientos tan primarios o tan básicos como qué es programar cómo programo qué es un objeto que es una variable todo eso no es tan fácil de explicar y creo que ahí hay es uno de los una de las partes en las que más puedes aprender de hecho es algo que a mí todavía me da un poco de respeto no alguna vez se me ha presentado la oportunidad y el enseñar a gente que no sabe absolutamente nada me cuesta me cuesta ver cómo implementarlo así que si eso con metáforas me gusta mucho usar metáforas tipo para explicar arce que es el auto reference counting de la gestión de memoria de ios como se libera y es como no pues tienes un globo con una cuerda y luego tienes un puntero wick que es un niño que mira el globo y luego suelta el globo y se va de memoria entonces el otro se va eso me encanta porque digo ah qué fácil sabes y realmente es una movida lo que has explicado pero con esta web visual y claro eso es qué habilidades crees que son las más importantes para alguien que se dedica a la programación pero que se plantea saltar a posiciones de liderazgo vale pues sería comunicación que es lo que hemos dicho de saber comunicar lo que acabamos de decir el tema de la visión estratégica que lo aprendes en la cancha o sea no hay forma de decir no voy a desarrollarme en visión estratégica son problemas que detectas ves cómo lo solucionan otros vas aprendiendo vas absorbiendo o sea yo llevo literal cinco años en global sin parar de aprender y sigo aprendiendo sabes y de hecho hace dos años que estoy como director y hace seis meses que realmente digo creo que sé hacer el 100% de mis funciones más o menos sabes o sea literal porque son un montón de cosas nuevas que digo me veía preparado porque veía a la gente que estaba aprendiendo digo creo que puedo hacerlo pero cuando estás ahí en el sitio y te toca el problema a ti solo y estás tú solo y dices ostras cómo soluciono esto no sé qué digo piensa que has aprendido cómo lo solucionaban los demás y ya te digo que desde hace más o menos poco sé el 100% de mis funciones cómo ejecutarlas porque al final es eso es ir iterando ir aprendiendo y eso entonces visión estratégica comunicación y estar al día de las tendencias que siempre hay que estar al día porque si no yo que sé te pregunta un cliente oye quiero computación espacial o quiero un metaverso no quiero blockchain sabes o la tira que le van a una a una conferencia y un ceo le dice al otro ceo oye pues mira esto esto lo peta sabes y es como y luego te viene y te lo piden y es como pero pero tiene sentido para tu negocio le da igual lo quieres sabes quiere estar en el metaverso por ejemplo no entonces son cosas que tienes que saber un poco el background y saber si aplica su negocio y la habilidad de ventas como bueno pues ya tengo que empecé vendiendo con pasión es decir mira qué ilusión tengo te lo voy a hacer genial y y luego pues eso vas vas viendo un poco sabiendo leer al cliente un poco lo que quiere porque realmente pues eso no 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 debes nunca ir con un enfoque de decir voy a venderte lo que tengo sino lo que tengo te sirve te va a aportar un valor realmente yo no no quiero vender por vender quiero que realmente seamos el partner que le va a aportar más valor entonces si a lo mejor armamos pues una preventa o una propuesta de venta e intentamos decir ok en el rfp o como nos lo haya comunicado viene esto pero te puedo aportar estos valores diferenciales que a lo mejor otro vendor no te pueda no tiene por qué aportarte y luego está pues eso alinearte con operaciones y con los client partners y demás para ver pues el pnl los perfiles que o sea hacer la estimación tienes que ver qué perfiles vas a meter qué seniority necesitas para cada perfil de eso te da pues eso costa empresa no sé qué entonces tienes que hacer todos los números para que el proyecto también sea atractivo económicamente además de ese valor añadido creo que tenemos un miedo enorme a vender bueno yo el primero y me enfrento a él cada día pero me da la sensación que es una de las habilidades más importantes que tenemos en nuestro día a día porque al final estemos en el puesto que estemos estamos haciendo lo que sea nos estamos vendiendo a cada minuto y que sepamos sepamos comunicar bien lo que el valor que ofrecemos a no a no hacerlo creo que hay una un abismo enorme y puede representar el que acabas consiguiendo ciertas oportunidades laborales no las conozcas y sí incluso a nivel personal a mí me ha ayudado mucho todo lo que he aprendido estos últimos cinco años me ha ayudado en mi vida personal o sea yo antes a lo mejor los problemas que tenía con amigos o con lo que sea los veía de otra manera y ahora es como sabes calm down analiza piensa vamos a buscar una solución asertividad eso es clave también porque importa mucho cómo dices las cosas en plan no esto no se puede hacer bueno tenemos estos problemas pero te propongo esta solución es muy muy distinto o sea el principio te causa rechazo la segunda parte te dice oye te quiero ayudar ayúdame a ayudarte no es la típica frase eso es totalmente y se te ocurren algunas formas en las que las personas que están en perfiles técnicos puedan empezar a practicar o a desarrollarse en esa dirección pues a mí lo que me ayudó fue directamente cuando quería un cambio quería aprender cosas nuevas digo me siento preparado como con lo que estoy haciendo ahora me siento cómodo quiero salir de mi zona de confort quiero más dame la oportunidad de además y fue a mí me viene ahora mismo alguien de decir oye te quiero ayudar dame temas me va me va a ayudar a desbloquear le voy a dar la oportunidad de crecimiento y encima en medio plazo más o menos voy a tener un aliado que me va a poder ayudar con temas y yo voy a poder también aprender cosas nuevas pues es que no no veo ningún problema sabes o sea yo creo que alguien que diga dame curro nadie le va a decir no 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 te voy a dar curro lo quiero hacer yo no o sea que realmente joder das la oportunidad de aprender y tú te liberas un poco para poder seguir aprendiendo en otra dirección no claro tener un poco la iniciativa no de sí demostrar a tus responsables que te interesa esa vía y que te interesa aprender y ayudar en lo que puedas sí y además en lo que sea no tiene por qué ser ya te digo ventas o tal a lo mejor tú quieres ir en otra dirección pero a mí quien me dice oye me he estado mirando esto y me gustaría dar una charla o me he estado mirando esto y creo que tengo un artículo que podría salir en el medio de globand o algo así no pues yo esa persona ya me la quedo como diciendo ojo de que proactivo sabes y al final te va a beneficiar de tu carrera sea hacia ese management dirección o lo que sea o sea en tu crecimiento como desarrollador porque no tienes por qué irte a management no entonces simplemente con ser proactivo yo creo que ya cualquier persona va a decir jolín se quiere se está esforzando sabes y no creo que nadie castigue el esfuerzo sabes qué guay pues vamos a pasar a otro otro punto que me parece muy interesante y que normalmente como programadores quizá no vemos tanto en el día a día que es esa gestión con el cliente el ir a un cliente y tratar de bueno no convencerle sino mostrarle las cartas para que sea capaz de decidir si ese si eres la si lo van en este caso la empresa adecuada para cubrir sus necesidades o no cómo funcionaría una una reunión de este tipo si pues ahí bueno normalmente cuando llega digamos el rfp o simplemente una llamada telefónica a un cliente partner y le dice quiero esto ahí vemos quiénes serían los los estudios involucrados voy a hablar un poco de los estudios por dar contexto sin en global en el conocimiento se se divide en estudio networks que tenemos pues digital reinvention create para reinventar la industria desde el punto de vista negocio más cosas creativas tipo marketing y marketing digital y todo eso y luego digital que es donde estaría yo la estudio del gol de digital concretamente en el estudio de ingeniería pero también hay blockchain hay metaverso hay un montón de estudios no hay dentro entonces lo principal es para este rfp que estudios van a estar involucrados para saber por lo menos con quién podemos contar no pues tienen algo montado en self force o en amazon web services traigamos a alguien de ahí tienen alguien bueno móvil front en general backend incluso en java pues cogemos a alguien de senería y entre todos ellos analizan la propuesta aportan sus ideas se le da forma se hace un storytelling digamos de qué es lo que vamos a contar y luego se busca ese valor añadido cómo podríamos ya hemos cubierto lo que lo que está pidiendo cómo podemos aportarle aún más valor para que él tenía las expectativas aquí y que vea que puede llegar a más o sea por ejemplo bueno pues no la verdad es que el testing no pues mira tenemos herramientas de testing automation no es que el código ese cobalt tenemos una herramienta que te analiza el código cobalt y bueno tenemos un montón tenemos una división que se llama global x que tiene como herramientas de low code como zenexus tenemos magnify para testing automation tenemos augur que te analiza el código y pues eso el típico legacy que nadie se atreve a tocar en cobalt y te dice mira no pues va por aquí si tocas aquí se rompe si tocas aquí lo puedes actualizar y eso ayuda un montón entonces esas herramientas pues la verdad que dice joder me acabas de quitar seis meses de curro sabes o un experto en cobalt que no existe en el mercado pues me lo acabo de ahorrar no entonces eso es lo que buscamos un poquito dar esa milla extra cómo hacéis para lidiar con las expectativas de los clientes porque seguro que muchas veces os proponen ideas que a lo mejor no no entran dentro de su presupuesto porque son demasiado ambiciosas o porque pretenden conseguir algunos resultados en un tiempo que es imposible cómo manejas eso con la asertividad que comentabas antes para hacerles ver que no que esa no es la solución y proponerles alternativas claro lo que no puedes hacer es decirles no se puede hacer realmente porque si no dicen pues entonces qué solucionador eres no qué clase de ayudante eres que te estoy pidiendo ayuda entonces lo que hay que hacer es analizar bien el problema y buscar soluciones alternativas y no nunca busques sólo una tipo yo no iría nunca con una única solución a un cliente la que propones es complicada tiene estas dificultades te propongo estas tres normalmente de las tres tienes una preferida y una que podría ser y una que odias pues expones claramente y sin mostrar o sea mostrando imparcialidad las tres con sus pros y sus contras y que sea el que decida que es su producto es su bebé no entonces no quiere que tú le impongas nada entonces normalmente pues eso buscamos las soluciones alternativas pros contras nuestra recomendación personal creo que es esta pero imagínate una migración de usuarios de un banco y cambiamos totalmente en plan de base de datos de core bancario sabes entonces cómo hacemos la migración hacemos un big bank que es como de repente todos y un force update y tienes la aplicación vieja y no migrate a la nueva que esto ya no anda o hacemos la migración progresiva tipo av testing y vas migrando por poco a poco no entonces damos las opciones para un cliente será mejor la opción de big bank para otro será la migración progresiva a lo mejor mantenemos las dos y las dos cuentas funcionan depende de cómo sea el core normalmente siendo el core tienes que irte a un lado al otro pero bueno le das las opciones y le decimos mira vamos por aquí vamos por allí y así yo creo que cuando le haces parte de la decisión final yo creo que él se siente más confortable es como cuando propones una arquitectura y dices no impongo mi arquitectura no os la pongo en la pizarra tirármela para abajo iteramos y cuando ya no haya comentarios entonces es trabajo de todo el equipo sabes es mucho mejor que imponerla sí porque además entiendo que ahí si al final tomar la decisión unilateralmente en cuanto que falle algo hay algún problema el cliente se te va a echar encima sin embargo si la decisión la ha tomado finalmente el cliente tiene parte de responsabilidad o al menos en su cabeza él considera que la decisión ha sido suya entonces parte del problema suyo también y actuará de otra forma no que no sea tan agresiva claro y también hay assumptions que es el salvavidas de cualquier propuesta es decir hemos decidido esto ok asumimos que vamos a tener acceso al core que vamos a no sé qué que hemos tomado esta decisión en consenso entonces ante cualquier problema pues por lo menos estás cubierto de decir oye la decisión la tomamos juntos no me carga de ser muertos o para así decirlo también hay que cubrirse en esa de todos estos proyectos que has dirigido en los que has colaborado cuál es el que te ha parecido más más retador o más complejo y por qué bueno pues ahí no no puedo decir nombres de clientes ni proyectos concretos pero sí que tuve uno en árabe saudí me tocó el año pasado y no fue por el proyecto en sí el proyecto era una bomba pero pero sí que tuve que viajar allí entonces la cultura era muy distinta la forma de negociar era muy distinta la forma general de hacer negocios era totalmente distinta entonces yo estaba acostumbrado a un mercado español o incluso europeo incluso americano y incluso mexicano sabes que también tiene sus cosas en latinoamérica para negociar pero esto era totalmente distinto sabes entonces como que me chocó mucho el choque cultural de cambio de pues eso costumbres y formas de hablar o de comunicarse con encima la forma de negociar que yo que fuerte van tío sabes digo yo no sé ranking sabes que vení a ayudar entonces como que eso fue el reto más fuerte que tuve si yo creo en mi carrera como vendedor si la verdad que al final la cultura es algo que incluso hay que prever un poco no sabemos que vamos a ir a un sitio en que no no conversamos igual o no tenemos la misma forma de actuar en las mismas situaciones y entonces el tomarlo como ese riesgo extra que a lo mejor hay que prepararse con anticipación eso es injusto ya te conté en la anterior entrevista que tuve el problema cuando entré en global que tenía por primera vez equipos en india y el tema de comunicación pues eso lo que te conté de turi uri que era today and of day y nunca desdí nada que era del día o una cosa que hacen que es como que mueve la cabeza así cuando te están entendiendo y yo porque me dicen que no sabes digo si me dices que si lo entiendes y haces así no claro entonces son cosas culturales que tienes que aprender y al final pues te acostumbras pero claro la primera vez es como que no entiendo nada justo ese mismo ejemplo me lo comentaba nico el otro día que también ha tratado como gente de la india lo del hacer así cuando te están diciendo que claro lo entiendo perfectamente y te hacen así rojo lino me costó mucho entenderlo o sea tuve que preguntar en confianza con quien mejor me llevaba digo oye porque haces así pero te da vergüenza hasta preguntar porque digo ahora mismo yo que sé cuál es una vez que estás en un proyecto a lo mejor no tan complejo como este que a lo mejor sí que pueden salir otras complicaciones pero en general cuáles son esos puntos o esos elementos que hay que tener en cuenta para que el proyecto finalice con éxito pues para finalizar con éxito el proyecto yo creo que es buscar ese equilibrio entre seguimiento overall digamos o sea tener todo controlado cómo está el estatus pero sin caer en micromanagement porque yo creo que siempre el micromanagement es contraproducente no o sea si estás todo el día encima al final es como joder no me deja este tío trabajar sabes o sea es un rollo o sea a mí me fastidiaría intento siempre llevar un liderazgo técnico como me gustaría que lo llevasen conmigo no entonces claro no es que sea una vendetta personal tampoco me he encontrado como con líderes muy autoritarios ni nada de eso pero como que todos los errores que yo he detectado que a mí me han podido no sé como hacer daño en el sentido profesional no de decir ay pues jolín qué rollo esto intento darle la vuelta y no ser esa persona sabes entonces pues yo creo que funciona porque también no sólo esos que ellos estén cómodos sino que cuando ellos lleguen a ser líderes también permear hacia abajo entonces yo creo que en los cambios pues poco a poco pones tu granito de arena y bueno pues es un poco utópico no pero yo creo que al final el mundo es un lugar mejor no para todos entonces pues eso es mi filosofía intento intento que sea así que bueno comentabas que que bueno que estuviste bueno no sé si ha sido un ejemplo o era más o menos real en en proyectos de bancos no en los que tienen que cambiar a lo mejor una parte súper crítica en la que se están jugando probablemente millones de euros si algo sale mal cómo gestionas primero a nivel personal y luego a nivel tecnológico esas situaciones que cómo te enfrentas aún a una a un cambio tan crítico y de tan envergadura claro pues ahí siempre se hace un análisis previo de todas las cosas que puedan pasar como el doctor strange de los vengadores sabes y pues aún así te puede pasar la una que se rompe todo o sea por mucho que lo planifiques siempre puede pasar algo y se puede ir todo a la basura entonces teniendo esos planes de mitigación es muy probable que si has tenido en cuenta dos opciones te pasa una tercera y vayas al agujero pero si has tenido en cuenta 10 opciones analizando muy en detalle qué es lo que puede pasar por lo menos una de las 10 yo creo que se va a parecer a lo que ha ocurrido entonces ese análisis previo creo que te quita más dolores de cabeza que el ir a matacaballo corriendo a sacar la solución y que de repente te explote y ahí sí que tienes un problema porque has fallado a tu cliente y para mí es como yo que sé como si fallo sabes me he comprometido personalmente a que eso salga bien sabes entonces si fallo al cliente para mí es jolín te he fallado tío sabes como si fallo a un amigo entonces pues eso pensar un poquito antes de actuar y tener todo controlado yo creo que te ayuda porque a lo mejor no ha pasado lo que tú esperabas pero tenías un plan que más o menos podría cubrir esa ese gap no entonces pues bueno la idea es esa entonces no tener planes de contingencia que si pasa algo imprevisto yo que sé me estoy imaginando de información del banco súper sensible que al hacer una migración de se te rompe por lo que sea imagino que hay una cantidad de caminos de seguridad no para evitar esas situaciones claro eso es si tenemos a ver sobre todo lo que más funciona así un poco bajando a nivel técnico serían los features flag y avitesting y todo esto o sea es decir vamos a hacer el login nuevo ok pero vamos a dejar el viejo y por si acaso vamos a poner aquí un launch darling y que podamos cambiar el login viejo porque es el login tío así falla el login le hemos cagado mucho o por ejemplo nos ha pasado no voy a decir el nombre del producto pero hay un producto que sirve para medir marketing de apps y tal que empieza así en fin y nos rompió fever tío como cinco veces con una actualización de la librería que digo joder tío es un producto final actualizo la librería y me rompes el login o sea no podíamos pasar de ahí entonces le metimos un flagazo pero que incluso no dependía de un launch darling era como en nuestros servidores un bit que era como si esto está apagado esto se va y era como un plan de contingencia loco para decir quitamos todo el marketing pero por lo menos los usuarios pueden usar la app ¿sabes? y era pues eso planes de mitigación o sea por eso los feature flags en mi testing a mí me han ayudado mucho sí la verdad que los feature flags yo también los conocí a fondo cuando estábamos en Plex prácticamente todo se lanzaba con feature flags porque además había equipos que a lo mejor podían ir antes otros después ya sabemos las aplicaciones Android y iOS cada una tiene su problemática para lanzarlas a producción y queríamos que en todos los sitios se lanzara a la vez entonces el poder gestionar con feature flags y ahora activo esta feature o la oculto es algo que ayuda muchísimo cuando estás desplegando nuevas funcionalidades sí justo eso y además lo puedes sacar en un sector de población o sea puedes irse de la olla lo que tú quieras le voy a sacar a los usuarios que he detectado que puedan ser early adopter de funcionalidades Instagram lo hace mucho lo que pasa es que a mí que soy un early adopter me deja siempre fuera de las de ese bit y no sé por qué lo de reaccionar a mensajes de Instagram con iconitos yo llevo llevaba con el corazón como un año si la gente poniéndome caritas felices y yo pues yo te pongo un corazón tío porque me ha dejado fuera de las inventaciones entonces bueno ir desplegando funcionalidades poco a poco yo creo que viene bien siempre porque puede fallar algo y puedes volver atrás hablabas antes volviendo un poco al tema de liderazgo y de gestionar personas tú intentabas que no que los errores que habían cometido contigo que tú te sentías que habían cometido contigo no repetirlos en las personas a las que tú liderabas ahora mismo ¿cuál sería si pudieras explicar un poco tu filosofía de liderazgo? ¿cómo la gestionas en el día de hoy? intentar dar ejemplo es decir pues eso si eres un líder tienes que ser un ejemplo de cómo debería actuar un líder entonces pues intentar siempre tener una buena cara tener en cuenta que eres el paraguas de muchas cosas que te puedan llover y no transmitas que tengas un mal día hay veces que es inevitable está afectado personalmente o lo que sea pero intento que por mucho fuego que hay arriba abajo sea como vamos a arreglar este problema y no pasa nada chicos tan es que luchamos todos a una el típico en vez de ir subido encima de las rocas el gráfico este que tiras de la roca al primero pues un poco así ¿no? eso yo creo que es clave a mí me gusta muchísimo la transparencia es decir a no ser que mi líder me diga oye esto no se puede hablar o esto no se puede contar porque es confidencial hasta esta fecha que ahí sí que soy una tumba y no he oído hablar de eso nunca pero siempre que veo algo que puede ser interesante o que pueda aportar aunque no vaya muy en relación siempre elijo la transparencia porque yo creo que todo el mundo vea que Alex me confía todo ¿sabes? yo creo que te empodera un poco como trabajador ¿no? decir pues mi líder está confiando en mí para contarme esto y luego pues eso aprendizaje intentar transmitirles todo lo que pueda decir oye mira he visto que en esta reunión has dicho esta frase que a lo mejor puede sonar tal creo que podría ser mejor por aquí o detectar a alguien que me ha pasado que alguien era como subject matter expert que iba para programador de cueva ¿no? como le suelo decir y digo tío creo que tienes habilidades para hablar con el cliente habilidades de gestión creo que puliendo un par de cosas podrías desarrollar nuevas funciones no te digo que te alejes del código pero que a lo mejor quieres desarrollar esto ahí tienes la oportunidad si sabes siempre me gusta dejar una puerta entornada y quien quiera atravesarla guay quien no no pero por lo menos dar esas puertas abiertas o entornadas y si quieres pues ahí tienes el camino ¿no? o sea nunca quitar una oportunidad y siempre intentar dar más de las que me han dado ¿no? o sea bueno así decirlo sí totalmente yo también pienso que un líder debe ser capaz de detectar las habilidades de las personas a las que dirige y potenciarlas o tratar de hacer que esa persona las potencie y que las lleve al máximo porque al final muchas personas no se dan cuenta en su día a día de lo que son buenas porque están metidas en su rutina y lo hacen de forma natural pero que alguien desde fuera les diga oye pues yo creo que si tiras por aquí vas a conseguir grandes cosas pues se puede ayudar muchísimo a evolucionar personal y profesionalmente sí no se trata de obligar pero sí por lo menos que tengan la oportunidad si quieren y todo el apoyo no sé es así y otra parte que se suele escuchar mucho muy a menudo del tema del liderazgo es que la diferencia entre ser un jefe y un líder ¿no? que seguro que has leído bastante sobre ellos y quieres contarnos un poco pues sí a ver la diferencia entre jefe y líder yo intento ser un líder de hecho justo hoy termina lo que se llama feedback for leaders en un momento tenemos como evaluaciones de tus líderes hacia ti y luego anónimas de ti a tus líderes ¿no? entonces como que bueno tienes que evaluarte un mínimo de tres personas no sé qué no sé cuántos entonces justo yo típico email de oye chicos tal si podéis evaluarme no sé qué y quería pues mis tres y ya estoy contento pues de repente tengo como el número te sale y 8 y digo Dios y me dan las notas mañana para mí es como si me des en las notas del colegio porque la evaluación que me hacen mis líderes es como para mi propia carrera y es como para mi crecimiento personal y guay es individual para mí pero el feedback que recibo como líder para mí es lo que realmente digo joder lo estaré haciendo bien ¿sabes? es lo que más me importa ¿sabes? y mañana me dan las notas del cole así que no lo podré decir hoy pero bueno lo pondré en los comentarios del vídeo de si ha probado o no estaremos encantados de saberlo el año pasado me dieron como un premio de los que mejores notas de Globan tuvo de feedback for leaders así que creo que es buen líder con lo que dicen los chicos que bueno hablábamos antes de temas multiculturales ¿no? por ejemplo cuando hablábamos de relacionarse con personas en en Oriente en Saudi, la India, etc. pero sí que es verdad que Globan tiene mucha presencia en Latinoamérica ¿cómo consigues gestionar un equipo multicultural en el que a lo mejor pues la forma de pensar de uno no es exactamente igual que la de otros o la forma de funcionar en el día a día o a lo mejor me dicen no, que somos tan parecidos que no hay ningún problema en el día a día a ver, la verdad pues yo que sé hay pequeños matices que pueden agigantarse dependiendo de la cultura ¿no? por ejemplo yo que sé es una empresa argentina la cultura argentina es bastante parecida a la española pero sí que hay algunas partes de Latinoamérica en que la negociación va por otro lado o en la forma de trabajo o comunicar o sea hubo cosas que también he contado las de India pero por ejemplo en Colombia tienen la costumbre como en los chats de Slack de decir en plan buen día buen día buen día buen día buen día entonces como 20 buen días y yo buen día ¿qué queréis tío? ¿sabes? al principio era como joder buenos días yo también ¿sabes? pero como que me chocó mucho y era simple de por cordialidad y son cosas súper bonitas ¿sabes? y son cosas que me esfuerzo yo porque siempre como que estoy a mil cosas entonces como que muchas veces me preguntan algo y como que contesto en plan esta resolución ¿sabes? o sea venga siguiente cosa y me paro un poco a pensar y gracias a esos aprendizajes culturales digo y perdona buenos días ¿sabes? en plan y joder son cosas que siempre suman entonces yo creo que sea cual sea la cultura que sea distinta a la tuya hay que respetarla aprender todo lo que puedas y sobre todo pues si algo no algo te choca como pudo ser en mi experiencia en Arabia que me chocó bastante alguna cosa simplemente decir tío comprende que tienen otra cultura distinta a la tuya no tiene una que ser buena o la otra mala simplemente son distintas entonces intenta respetarlo porque a mí no me gustaría que me dijesen oye ¿sabes? no me gusta esto de ti digo pero si es que es mi día a día ¿sabes? y soy así no hay que criticar yo creo así que simplemente pues eso aprender respetar y absorber todo lo bueno que puedas y lo que no te guste pues está aguantas y punto sí sí yo que también tengo muchos alumnos de Latinoamérica también noto diferencias sobre todo en que son más comunicativos les gusta mucho más estar pues igual que aquí en España uno coge su formación y tira para adelante y casi ni te preguntas se busca la vida por todos lados y no intenta comunicarse lo menos posible somos como más cerrados en esa parte la gente de Latinoamérica es mucho más abierta mucho más prestada pues tienen cualquier duda lo preguntan si pueden ayudar a alguien también le ayudan y en ese aspecto sí que he notado diferencias incluso positivas en ese aspecto para un rol de operaciones a mí me parece estupendo porque como son tan bien hablados no sé cómo decirte tan elegantes tan tal es que le llevas a un cliente ay sí pues te voy a ayudar pues no sé qué no sé cuántos digo joder que agradable sé que yo también estaría encantado ¿sabes? o sea que encima siempre operaciones tiene como el marrón de decir malas noticias y tal pero te los dicen con esa sonrisa y digo joder mira viene muy bien la verdad yo lo intento aprender lo que pasa es que bueno dicen que somos un poco más fríos en España y digo joder yo me siento súper cálido pero es verdad comparado totalmente y en tema de liderazgo hay otra situación que seguro que tienes que con la que tienes que lidiar a menudo que es pues gestionar crisis no se produce algún problema normalmente incluso puede ser con nombre y apellidos de la persona que con la que ha ocurrido cómo gestionas esas situaciones en general ¿no? pues a nivel general yo aplico la de la de Batman el caballero oscuro creo que era la 1 la de ¿por qué nos caemos para aprender a levantarnos? pues total cualquier error es un aprendizaje siempre podemos aprender a que no vuelva a pasar y y nada hay que tomarlo así como hemos dicho planes de contingencia para paliar el error y solventarlo de la mejor manera pero que nunca se nos olvide intentamos siempre hacer ¿cómo se dice? la Death Note Death Note es la serie esta de Ani Berón pero sí sabes la que te digo el postmortem pues intentamos siempre hacer un postmortem para que quede ahí y para que futuros proyectos cuando alguien se encuentre con ese problema pues poder ayudar y que no les pase ¿no? pero pero siempre eso tomarlo como un aprendizaje y todo el mundo se equivoca por eso los lápices llevan una goma incorporada detrás así que bueno pues nada hay que seguir adelante y seguir creciendo que bueno justo esa frase la escuché hace poco en otro podcast y la verdad que es muy buena yo la escuché en los ISO el lápiz lo hizo seguramente lo sacarían de ahí y cómo incentivas la colaboración dentro de tus de tus equipos técnicos porque sí que es verdad que los perfiles técnicos solemos ser un poco cerrados en general hay de todo obviamente pero nos gusta encerrarnos en nuestro código tirar líneas de código y y olvidarnos un poco de que estamos colaborando y trabajando en equipo cómo haces que de forma natural pueda salir esa comunicación y esa colaboración entre los distintos miembros pues ahí es una de las cosas que me he traído de lo personal de cómo soy yo a lo laboral y realmente intento motivar a nivel como mola que es básicamente en el sentido de a lo mejor cuando monté todo el tema del estudio de ingeniería bueno estaba montado pero en Europa como que al principio éramos tres sabes y luego ha crecido y ahora somos pues yo que sé quinientos no sé cuánto pero pero eso al principio nadie quería hacer nada porque nadie hacía nada en general o sea éramos muy pocos entonces que dije bueno pues me lo he hecho al hombro y digo pues voy a hacer charlas yo voy a escribir artículos yo voy a hacer librerías open source yo voy a colaborar con no sé qué y y al final pues eso del ejemplo digo eh Alex hace todo el rato cosas yo también quiero entonces ya se suma o sea un loco sigue al loco entonces otro loco sigue a ese loco y así es como se hace un grupito en el cual salen de su zona de confort descubren al hacer charlas que tienen miedo a hablar en público y que no pasa nada y van aprendiendo nuevas habilidades soft skills ¿no? y y se sienten y dicen joder que bien me ha venido esto entonces ese compañero se lo va a contar a otro compañero y va a decir joder pues y por qué no haces una charla entonces es un poco transmitir el mensaje de decir vas a poder crecer y aprender mucho si haces esto y tienes la oportunidad lo quieres entonces la gente te escribe directamente y te dice oye quiero o sea yo siempre muchas veces pongo un mensaje de a alguien le apetece tomar esto vamos a ir a este evento le apetece dar una charla pero muchas otras veces me escriben directamente y a veces me dan el artículo he escrito esto revísalo y digo va directo al medio de Global ¿sabes? entonces está muy bien yo intento predicar con el ejemplo y luego pues eso que les mole ¿sabes? eso tienen que elegirlo hay gente que no le gusta y ya está no pasa nada pero si les gusta pues ahí está la puerta la puerta abierta comentabas un poco relacionado con tu perfil por lo que estoy viendo es como muy polivalente ¿no? porque por un lado vas a hablar con los clientes para conocer sus necesidades por otro gestionas personas y equipos comentabas lo del el estudio de se me ha ido la ingeniería ingeniería que si quieres ahora puedes profundizar un poco más en cómo funcionan y incluso como comentabas ¿no? te dan también capacidades de transmitir hacia afuera con charlas con el Twitch me comentabas antes que también tienes ahí pues que puedes hacer directos sobre ciertas temáticas ¿cómo compaginas todo esto y cómo consigues equilibrar? pues supongo que habrá partes que sean más críticas para la empresa y otras que sean un poco más más opcionales a corto plazo pero que a lo mejor a largo plazo pueden dar más pueden dar incluso más resultados entonces ¿cómo consigues compaginar? ¿o eso te viene dado desde arriba? ¿tienes más o menos tu decisión sobre qué partes? ahí tuve que tuve que aprender una nueva skill porque ya sabes que soy un tío muy positivo me prendo a todo entonces pues acabas tendiendo a querer decir que sí a todo y ahí sí que me llegó un feedback pero muy constructivo de decir tío no puedes abordar tantas cosas porque que mucho aborda mucho abarca poco aprieta entonces tienes que seleccionar digamos las batallas entonces ¿qué priorizamos? pues aprender a priorizar ¿no? es decir el delivery de mi cliente es lo más importante obviamente pero luego esto aporta más valor que esto entonces te vas haciendo tu escala de decir qué es lo que más aporta valor y qué es lo que a lo mejor me gusta más pero no aporta tanto valor ¿sabes? entonces priorizando así siempre se puede sacar hueco para todo ¿no? entonces pues eso yo tengo mi delivery no sé qué pero como esta entrevista ¿no? pues me tengo que ir un poquito antes pero realmente jolín es una cosa que me siento realizado porque me encanta crear contenido como has dicho y Global por ejemplo me ha permitido eso yo en confinamiento estaba enganchado a hacer contenido y tal pero estaba en casa solo no tenía nada que hacer entonces pues me puse que si Twitch que si Youtube que si TikTok que si Instagram que si no sé qué y cuando nos dejaron salir como que fue bueno yo no quiero hacer nada más o sea los chavales de Twitch escribiendo en Instagram en plan haz directo bro eso fue increíble pero como que tuve ese parón y de repente era una parte que a mí me hace feliz ¿sabes? entonces dije joder quiero hacer algo pensé en hacer un programa de entrevistas y tal y dije pero ¿lo puedo hacer solo? ¿puedo apoyarme en Global? entonces fui a mis compañeras de marketing y les dije chicas quiero voy a hacer esto pero queremos darle un envoltorio bajo el Globan y dice sí en el Twitch de Globan queremos hacer contenido este año y tal así que tal y nació la guarida y la propia empresa me ha dado la oportunidad de tener esos ayudantes que siempre he estado solo ¿no? el hombre orquesta ¿no? controlando el directo a la vez entrevistando no sé qué ahora pues mira me hacen todas las creatividades me hacen muy buena promoción en redes sociales tengo un alcance mucho mayor entonces son oportunidades que me ha dado la empresa y que a mí me encantan es mi hobby y encima me lo proporciona la empresa entonces bueno pues eso es el enfoque intento aportar lo que puedo y organizarme priorizando un poquito lo que más aporta valor más que a lo mejor lo que me pueda gustar porque claro si no me tiraría todo el día en directo en Twitch y ya están ¿sabes? o sea esto pienso que puede ser interesante para otras empresas ¿qué valor le encuentra una empresa como Globan abrirse a las redes sociales hacer directos en Twitch bueno pues todo el tipo de contenido que hacéis que va más allá que el simple hecho de ir a un cliente venderle una solución e implementarla claro pues es que digamos que ya hay varias generaciones después de la nuestra o sea nosotros nos consideraríamos millennials se supone y la verdad es que hemos tenido un poco las cosas más chungas que nuestros padres ¿no? por así decirlo la generación boomer y todo esto como que te sacabas una carrera te ponías a trabajar y tenías la oportunidad nos prometieron a los millennials estudia que no sé qué y te pones a trabajar y ha habido muchos millennials que no han tenido esas oportunidades y que el sistema les ha engañado yo tengo mi carrera tengo mi máster no sé qué y no tengo burro ¿por qué? si me lo prometieron ¿no? entonces yo creo que las nuevas generaciones están un poco desmotivadas porque nos han visto a nosotros muchas veces intentarlo y no conseguirlo ¿no? entonces tienen un poco de desmotivación por eso yo creo que el buscar estos medios para llegar a ellos tipo TikTok tipo Twitch que están ahí y mucha gente considera que pierden el tiempo están desarrollando otras habilidades cognitivas que a lo mejor nosotros no somos capaces de ver entonces motivarles a que las utilicen para desarrollar su potencial yo creo que es la forma de llegar a ellos y la pirámide poblacional va a ser así o sea esa gente en algún momento va a tener que estar trabajando produciendo y va a ser el futuro de la humanidad entonces darles un camino o una vía yo creo que es el camino a seguir ¿no? entonces pues eso lleguemos a ellos por el medio que sea si tiene que ser Twitch o TikTok pues no sé tú y yo no vamos a bailar aunque alguna vez he hecho un bailecito pero bueno yo creo que es la forma de llegar porque si no nos vamos a quedar sin gente literalmente porque vamos así de hecho hay influencers súper jóvenes que lo están preventando en las redes sociales y que es mejor que cualquier marketing para una empresa y no tiene por qué ser superficial o sea hay divulgadores científicos que yo estoy enganchado ¿sabes? y son gente muy joven que digo qué bien comunica esta gente ¿sabes? y no sé es eso hay todo tipo de contenido siempre hay alguno en el que va a poder encajar ¿y cuál es el objetivo de una gran empresa para llegar a esa gente? porque entiendo que no es tanto conseguir clientes porque los clientes quizá no están en Instagram están en los despachos de las grandes multinacionales pero ¿cuál es la visión que hay ahí? sí para nosotros sobre todo es un poco dar a conocer la marca en general simplemente que se oiga pues ya es es un win y luego el tema de employer branding potenciamos muchísimo el employer branding de decir mola trabajar en Globant y estoy hablando en una entrevista ahora de cómo mola trabajar en Globant porque realmente creo en ello ¿no? entonces si si coges a gente que está motivada y dices mira realmente te estoy diciendo que he saltado cada año y medio o dos años de una empresa a otra porque me aburría no me supone ningún desafío o quería nuevos retos y en Globant llevo cinco ¿no te dice un poco que a lo mejor estoy guay en Globant? ¿sabes? pues ese tipo de cosas yo creo que no sé a ver también depende de la confianza que tengas en el que estás escuchando ¿no? pero no sé no miento chicos está guay sí yo también pienso que aporta eso ¿no? el pensar que esa empresa se adapta un poco a los tiempos y que no no se está quedando atrás pues no voy a decir nombres pero vemos otras empresas en el sector que ya directamente te echa un poco para atrás trabajar en ella porque las ves como empresas muy corporativas muy cerradas aburridas vamos a poner entre comillas y y el dar esa visibilidad y y demostrar que no es así porque a lo mejor luego muchas de esas empresas no son lo que se ve desde fuera pero el poder comunicarlo el que llegue a gente que puede ser tu potencial empleado en el futuro pues la verdad que que tiene mucho valor claro ahí hay cosas por ejemplo en Globan tenemos el Globan Esmeralteam que es un un equipo de gamers del LOL y han ganado el campeonato del ATAM ¿sabes? o sea es muy guay ¿sabes? y el otro día justo me comuniqué con ellos y digo qué guay lo que hacéis tío o sea estoy jugando al LOL y habéis ganado a todo el ATAM ¿sabes? o sea me parece brutal y luego pues otros temas como es muy distinto decir potencia una marca y y luego pues tengo empleados ¿sabes? que a lo mejor yo que sé tener mi marca personal que yo que sé hace muchos años ¿sabes? que hacía librerías de open source y tenía en la comunidad más o menos de ellos era conocido pues yo creo que llega mucho más de ¿dónde curra ahora Alex? en Globan que decir Globan y tienen a Alex ¿sabes? creo que de abajo arriba es mucho mejor es mi opinión pero vamos y que habrá personas que quieran trabajar contigo eso justo crear equipo y tal ¿sabes? o sea a mí me hace una ilusión cuando me viene a una entrevista alguien y me dice tío te conozco pues yo le diría de GitHub y yo ¿sabes? sí sí yo también recuerdo de mi época sobre todo cuando coincidimos en Gigi Go que ahí tuve la oportunidad de más o menos ir montando el equipo porque creció bastante en esa época y el que llegara gente con ganas de trabajar simplemente porque iban a estar formando parte de mi equipo ya era muy potente para la empresa ¿no? que quizá de otra forma no habrían conseguido atraer ese talento dentro de la empresa justo el equipo de Android prácticamente lo montaste tú eterno eso no es y era de verdad y salieron vamos una no sé podría formarse como una ¿cómo se dice? en escuela no sí bueno una mafia Antonio mafia pero sí sí tal cual y aún están en empresas súper diversas y son considerados muy cracks y fue porque se sintieron inspirados en ese momento por unirse a esa empresa a conocerte y aprender de ti así que eso es guay no sé yo casi ya te digo en la conferencia en ese spell me vino a Toroco le mando un saludo desde aquí y me hizo una ilusión que casi lloro tipo ¿eres Alain Rupert? digo así ¿de qué me conoces? el de la librería esta y yo qué bonito es lo más bonito que me has dicho qué bueno pues si quieres andar un poco en el tema de los se me va todo el rato el nombre de infraestructura el estudio de infraestructura eso el estudio de ingeniería ¿cómo funciona esto de los estudios para entenderlo un poco mejor? sí pues nada empezó siendo un poco la salsa secreta de decir en lugar de ponerte como cualquier consultora te pongo un consultor y ya se buscan las castañas para cómo te resuelvo el problema nos especializábamos en áreas de conocimiento que son los estudios y ahora en las estudio networks entonces esa era la salsa secreta de decir tu proyecto va a tener un poquito de esto te pongo expertos que tienen mucho mucho conocimiento de cada uno y sacan el proyecto adelante entonces eso la verdad es que es nuestra salsa secreta y nos ha funcionado muy bien entonces en este caso pues yo entré hace cinco años que estaba en el estudio de mobile entonces el estudio de mobile como que hizo un clúster con el estudio de web y era UI engineering y ahora por otro lado estaba scalable platforms que era backend básicamente Java Node yo qué sé cualquier cosa de backend go entonces ahora nos hemos fusionado tanto scalable platforms como UI engineering en engineering studio entonces ahí es todo el estudio de ingeniería y claro pues ahora hay mucho más trabajo sabes la verdad es que tengo mucho más trabajo pero es mucho más rico porque a la hora de sacar artículos dar charlas y tal te puedo sacar Apache o te puedo sacar yo qué sé Swift o te puedo sacar y hay un montón de contenido un montón de conocimiento cursos charlas que la verdad es que joder me siento muy realizado porque siempre salen cosas o sea al haber más gente produciendo de más temas como que todas las semanas sacamos algo sabes y me siento muy guay porque digo jolín estamos haciendo cosas intentando mejorar el mundo está muy bien y que has visto cambios desde que los estudios estaban divididos el de móvil backend e infraestructura me habéis comentado el Scalable Platforms ahora que estén todos bajo el paraguas de engineering hay mejor comunicación hay pues no sé trabajáis más en común para llegar a las soluciones o justo eso es yo he notado que parece una tontería pero el simplemente hecho de agrupar ya excluye un poco ¿sabes? porque es como en plan no pero tú eres de donde yo he ido de Scalable ¿sabes? o sea como que somos dos y ahora al ser todos uno como que sí he notado que todo el mundo se comunica mucho mejor todo el mundo a nivel incluso personal las risas y tal pues en vez de mandar los memes a Front lo mandas a ingeniería y como que todo el mundo hace risas todo el mundo colabora alguien quiere participar en esto y te viene alguien de iOS para ayudar a alguien que está montando algo con Kotlin para servidores y es muy guay porque es muy rico ¿sabes? haces cursos over y yo creo que aporta mucho valor el hecho de compartir conocimiento entonces al habernos juntado yo sí que he notado una mejoría en cuanto a comunicación en cuanto a colaboración sí porque sí que es verdad que en el pasado ya hace tiempo de esto en realidad y poco a poco se ha ido mejorando pero en el pasado era como el equipo de Android el equipo de iOS el equipo de Backing de Front de Web vamos y como que había límites muy cerrados entre unos y otros cada uno trabajaba de una forma quizá lo que un equipo había conseguido avanzar no se lo comunicaba al otro equipo me refiero por ejemplo montando arquitecturas o tomando decisiones de organización del equipo y se veía se perdía un poco como esa comunicación entre equipos sin embargo sí que de un tiempo a esta parte se ha visto más que los equipos se dividen más o por features o por secciones de producto o como en vuestro caso que ya abarcáis la solución desde un ámbito más amplio eso ayuda a que esa comunicación fluya mejor entre equipos y que se aproveche mucho más el conocimiento eso es justo y sobre todo no me ha pasado en Globo porque la verdad es que no era tanta diferencia de comunicación pero en otras empresas sí me ha pasado de estar súper desalineados front y back y es una puñeta perdón por la palabra porque realmente el contrato de back yo voy a depender de él y a lo mejor supone la diferencia llamar a cinco servicios y hacer tres transformaciones a que me hagan uno con el contrato que hemos acordado juntos con una charla de media hora y lo tienes el contrato pero muchas veces era como no, tengo que llamar a tres servicios bueno, ya me estás haciendo hacer una cola que espere a otro servicio porque tienen dependencia entre ellos y no sé qué y quiero bueno, la entidad te la doy así y esto puede ser opcional o no opcional o no sé qué y ya digo vale, pues me creo en la entidad con lo que tú quieres y la transformo a mi modelo de dominio porque yo quiero pero joder, si lo acuerdas a lo mejor tu entidad es una transformación uno a uno de entidad de dominio y lo tienes así tío entonces esa comunicación yo creo que es clave y cualquier empresa debería tenerla porque no sé si es lo que aporta mucho valor y sí que es verdad que cuando los equipos están muy separados eso no no fluye tanto yo recuerdo volviendo a GGGO porque es un poco donde coincidimos que se vio como algo revolucionario que nos juntábamos los equipos de Android y de iOS para decidir la arquitectura de la aplicación de tal forma que luego cuando íbamos a trabajar sobre una feature casi uno se podía leer el código de iOS y entender cómo estaba escrito y un poco casi traducirlo a Android y eso aportaba muchísimo valor y creo que es algo que si los equipos están demasiado divididos se pierden sí eso de hecho me sorprendiste una vez de acuerdo que lo hiciste o sea literal estaba o sea el código lo habíamos subido ahí no sé qué y digo tío te echo un cable con no sé qué y dice no me he leído el código y ya lo he transformado a Android y yo pues qué guay porque claro también teníamos ahí a Sergio que nos ponía las normas hardcore y era como todo el mundo escribe igual o no se escribe directamente entonces con los linters la verdad es que te leías el código y no sabía ni de quién era no sé qué miras en la cabecera o el blame porque era todo igual era muy guay eso sí la verdad que que fueron buenos tiempos sí y qué consejos me darías a alguien que que se está empezando a plantear dar ese salto que está de desarrollador técnico pero quiere pasar a una posición más de más de líder quizá no hasta el punto de dirigir varios departamentos de tecnología pero sí que quiere ser el team lead de su equipo y quiera empezar a tener bajo su paraguas ciertas otras personas que que vayan detrás detrás de él que dirija un poco su camino y su andadura dentro de la empresa pues sobre todo proactividad para tener la oportunidad siempre los oídos abiertos para aprender de tus líderes o a lo mejor no tiene que ser necesariamente tu líder pero lateralmente alguien de que vas a aprender esa skill que es lo importante y eso sobre todo que lo hagas con mucha constancia es decir no es una carrera o sea no es una cosa que vas a conseguir en corto plazo a lo mejor tienes que desarrollar lo que hemos hablado de la visión estratégica y desarrollar eso te lleva un tiempo pero constante tú tienes un objetivo vas a por ese objetivo como llegas con pasión o sea quiero ir a por esto con toda mi alma entonces al final si sigues 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 consigues las oportunidades porque ven que tienes ganas sigues aprendiendo al aprender ya tienes la skill entonces puedes desarrollar eso y que te ha llevado ahí la pasión entonces pasión constancia aprendizaje y ya está y muchas ganas de ayudar también y de hacer que que los demás crezcan contigo que al final es un poco eso es eso es o sea yo siempre lo he dicho que yo que sé si tengo alguien que quiere crecer que a lo mejor tengo un seniority superior o a lo mejor soy su líder o lo que sea y yo me he dejado la piel para que suba un compañero ¿sabes? a mi mismo nivel cuando a lo mejor en otras ocasiones me he encontrado como que no, no, no que a ver si me voy a quitar mi pan no, ni tal no, yo al revés o sea y de hecho si me quiere pasar por la derecha pues meritocracia ¿sabes? siempre lo he llevado así como quien más se lo merece quien más se esfuerza es quien se lo lleva y si alguien se esfuerza más que yo merece llevárselo ¿sabes? es que es así yo creo que debería funcionar el mundo así pero no sé por qué no funciona así o sea soy un idealista tío pero yo lo veo así tío totalmente y de las hay hoy en día muchas tecnologías emergentes ¿no? tú como responsable técnico seguro que estás muy muy al día de ellas aunque algunas por lo que has comentado no caen del todo en tu paraguas pero estamos oyendo todo el día temas de la blockchain ahora la la blockchain se ha desinflado un poco y estamos dando paso a la inteligencia artificial ¿cuáles crees que son las tecnologías que moldearán los proyectos en el futuro y que puede ser interesante empezar a mirar pues a ver yo creo que blockchain no va a tener el boom de 2020 porque eso fue un boom ¿sabes? pero sí que se va a usar como una herramienta constante en muchos de los proyectos pero no va a ser como la panacea es blockchain blockchain sirve para unas cosas y es muy buena para hacer esas cosas pero ahí es va a estar como una herramienta más yo creo que AI sí que inteligencia artificial sí que va a tener un recorrido mucho más de lo que es porque estamos empezando a ver pues cosas como yo tengo el chat GPT plus ese o sea cada vez me meten más cosas y le puedo pedir imágenes le puedo subir documentos le puedo no sé qué es una virguería o sea realmente yo ya no puedo vivir sin esa suscripción antes me he quitado Netflix de hecho me he quitado Netflix literal que el chat GPT o sea es vamos mi nuevo Google literal totalmente entonces yo creo que el AI va a seguir evolucionando y cosas por ejemplo generación de imágenes todavía no van finas en plan yo qué sé te ponen un texto y te sale un carácter raro una rura ahí y digo pues bueno a ver tío te he pedido que ponga hola a saber si me ha puesto entonces bueno eso creo que le queda camino también tenemos mucho espacio de desarrollo en tema vídeos o sea hemos empezado a rascar la superficie de lo que sería generación de vídeos con AI yo estoy seguro de que vamos a poder hacer una peli dentro de unos años entera entonces eso tiene mucho camino y luego el tema de a ver Metaverso también fue una burbuja tipo blockchain porque se vendió Metaverso y no estaba listo digamos ni la sociedad ni la tecnología ahora con las Metacost 3 creo que empieza a verse la luz con el Vision Pro perdón que es masculino el Vision Pro de Apple creo que también y me gusta mucho lo de computación espacial es un buen nombre de marketing soy raro mi poder marketing tiene entonces yo creo que hace que suena ir a la luna o algo así bueno espacial y la verdad es que por lo que hemos visto en vídeos tiene buena pinta y lo que he visto de la Metacost 3 que no las he probado pero también tiene muy buena pinta o sea no me caso con ninguna marca pero creo que ahí hay mucho espacio de aprendizaje pero para mí AI va a llegar más rápido que una aplicación masiva de computación espacial o Metaverso a toda la sociedad pero a lo mejor en 10 años estamos ahí sí de hecho la inteligencia artificial como que hay como dos extremos la gente que cree que va a cambiar el mundo en dos días y la gente que piensa que hay demasiado demasiado ruido y yo sí que noto en mi día a día que ya está integrada prácticamente en cada cosa que hago desde lo que hablabas tú de chat GPT que que cada día van solucionando temas que que antes parecían insalvables como el tema de que si el chat GPT no sabía sumar y restar el otro día le pedí hasta hasta que me hiciera ciertos cálculos sobre proyecciones de mi empresa cálculo de pues yo que sé lo que hablábamos antes ¿no? de contratar empleados ese tipo de cosas y me las calculó perfectas al céntimo y eso antes era imposible hasta lo que tú dices de subir una imagen que te la que te la revise entera sepa lo que hay ahí y pueda sacar conclusiones acerca de eso la conexión a internet vemos que está avanzando muy rápido y que ya tiene funcionalidades reales hoy en día pues el mismo github copilot o muchas que se acabó y el nuevo sin gusto no lo he llegado a probar pero pero sí que en mi día a día ya están ya están incluidos porque aunque no sea pues todos están pensando no es que van a sustituir a los programadores pero no sabemos si llegar a eso pero hasta que llega es una herramienta súper potente para los que ya programamos hoy en día y que nos pueda ayudar a ir mucho más rápido claro yo creo que quien se va a quedar sin curro es quien no use la herramienta no lo va a reemplazar pero necesitas usarla porque es que realmente tienes desventajas y no las usas ese es el problema principal yo creo y luego el otro día me pasó que entiende o sea un logo subí un logo de mi padre de un grupo de música que tiene y me dice pues el logo me gusta mucho tal porque la guitarrita no sé qué digo tío está entendiendo el logo eso me pareció brutal y luego mi gran apuesta que no se ha hablado mucho de ello y yo creo que puede pegar un petardazo es que todavía están mejorando el proceso de fabricación como ahora los 3 nanómetros que ha conseguido Apple pero la optimización es como un 55% de la olea es una mierda entonces mi gran promesa yo creo que nos puede pillar una remontada de repente en dos años y petarlo es la computación cuántica que llevan muchos años desarrollándola y eso nos puede o sea si eso se combina con AI o sea es brutal porque claro siempre me dijeron unos amigos matemáticos que si P es igual a NP se va todo el carao porque eso puede ocurrir o sea operaciones que tardaban 10.000 años ¿sabes? las puedes tener en un año ¿sabes? o cosas así es brutal así que yo creo que esa es mi gran apuesta de repente que aparezca y sea la siguiente boom es una buena apuesta porque yo llevo escuchando la computación cuántica desde que estaba en la carrera sí tal cual pero se hablaba de ello a ver no lo vamos a llevar en el bolsillo inicialmente pero creo que sí que puede haber un as a service dentro de 5 años que reviente bastante y eso puede ser muy interesante porque podemos hacer imagínate lo que nos está facilitando la AI si le metes que todas las posibilidades en vez de binarias sean todo ¿sabes? es una curta así que esa es la apuesta pues sí es una buena apuesta tomamos nota para comprobarlo dentro de 5 años eso es cariota ¿y cuáles son los grandes retos a los que crees que se enfrenta el mundo de la tecnología hoy en día? pues yo creo que sería la seguridad y privacidad de los datos eso yo creo que es clave o sea tanto la seguridad que puede ser vulnerada pues yo me acuerdo que en la carrera estudié el algoritmo MD5 de haseo y es como en plan ya se puede dar la vuelta sí ¿sabes? y es como pues que no se haya actualizado pues yo no sé imagínate que de repente el AES 512 o lo que sea se vulnera ¿sabes? eso es constante y tienes que inventarte un nuevo algoritmo de cifrado y por ejemplo con la computación cuántica que comentábamos toda la seguridad esa sería al carajo y habría que inventar algoritmos de cifrado sobre computación cuántica lo cual es un reto que tiene la humanidad que como pase eso se lía y el tema de privacidad sobre todo por estas generaciones que habíamos hablado que parece que están acostumbrados a que sus datos los pueden ceder porque todo es gratis y no no es gratis el precio es tus datos ¿sabes? y todo eso yo estoy harto de seleccionar todas las estas de solicitar no rastrearme no de ser los datos a terceros y tengo que meterme en 5 pantallas para buscar el click de decir no quiero que cedas nada pero aún así pues eso estás ahí vendiendo tus datos y luego el tema de estos inteligencias artificiales como GPT y todo eso es que todo está evolucionando demasiado rápido últimamente o sea yo recuerdo hace dos años que era como está GPT por ahí y de repente beta pública de echar GPT y explota ¿sabes? entonces cada vez está siendo más mainstream y no sé si la gente está preparada para utilizar esas herramientas sin otras contraindicaciones es tipo no tengo que o sea no sé mi trabajo lo puede hacer es GPT entonces pues me quedo así y entonces que lleguen al punto de decir escríbeme este mail lo copio lo pego y a lo mejor te ponen la última línea bueno revisa que tal y sustituye corchetes por el link correcto ¿sabes? y se lo chuta siempre el DT por lo menos ¿sabes? porque está hablando en tu nombre ¿sabes? entonces tampoco mola yo creo que esos son los retos que nos enfrentamos y bueno con cabeza nos podemos solucionar lo que con respecto a la inteligencia artificial que me gustaría traer al canal a alguien de hecho tengo ya algunas personas pendientes de venir un poco más expertas que nosotros en este tema o que yo al menos y yo sé que tengo la sensación de que nosotros como estamos muy metidos en el mundo tecnológico pensamos que es más mainstream de lo que es pero mira todo alrededor y seguramente la mayoría de la gente no ha entrado en chat GPT en su vida o entró cuando estuvo ahí el momento de álgido pero no no lo han vuelto a tocar y sí sí que es verdad como bien dices que la tecnología está avanzando rapidísimo y que la gente que nos adapte a vivir con ello puede ser arrastrada todavía no sabemos muy bien cómo porque estamos demasiado pronto pero seguramente va a haber empleos que desaparecerán que se transformarán que necesitarán 100% tirar de herramientas basadas en inteligencia artificial y me da la sensación que pasa lo que tú dices que estamos avanzando demasiado rápido y que la gente no se está dando cuenta más allá de los de los típicos titulares sensacionalistas la gente de a pie nos está dando mucha cuenta de cómo puede cambiar el mundo debido a esto sí justo y ahora que han sacado por ejemplo el chat GPT lo de los CPTs después que dan tu propio tal o sea la creatividad humana combinada con esa potencia pues yo que sé lo mío no es creativo pero dije quiero que sepan la documentación de Apple entera no es de chute la documentación de Apple y tengo un CPT que es como pregúntame cualquier movida de Swift que te la resuelvo y entiendo Swift entiendo todas las APIs todos los métodos que tiene una API todo absolutamente entonces y documentado entonces digo explícamelo o sea es brutal entonces eso solo es un trocito porque soy un friki de Apple y de Swim pero imagínate que le dices los datos de mercado inmobiliario y no sé qué y tienes en plan que te haga una tasación así ¿sabes? o sea te puede tasar la casa ¿sabes? o no sé muchas cosas creativas que juntando a alguien creativo con esa tecnología puede sacarle un partido brutal y ahí sí que pues si lo estás pues te vas a quedar fuera totalmente simplemente un GPT que tenga todo el conocimiento de la empresa pues puede hacer optimizar muchísimo esa empresa decidir pues oye que esto lo puedes hacer de esta forma y te libras de este departamento claro en el peor de los casos en el mejor de los casos yo que sé si contratas a ciertos perfiles vas a avanzar mucho más rápido todo este tipo de cosas están ya casi en nuestra mano y llevamos que un año desde que se ha hecho el GPT tardó ya te digo que si yo soy totalmente dependiente de esa tecnología ahora mismo pues imagínate dentro de unos años no sé ¿y cómo ves tú el futuro hablando muy relacionado con esto el futuro del desarrollo del software ¿crees que va a cambiar mucho de aquí al futuro? puede ser en cuanto a evolución de lenguajes de programación aunque no sé si ves por ahí avance o ves más bien un estancamiento en cuanto a herramientas que pueden autogenerar el código y que no necesitamos volver a escribir una línea ¿qué piensas tú? a ver puede ser que salga prompers de código o sea claramente que te dediques a explicar un caso de uso o sea de la misma manera que puedes crear algo que digas quiero describir este producto sácame las épicas y recursivamente por cada épica le pidas sácame la historia del usuario y que por cada le saques dame los test cases y tal de la misma manera si le das eso y dices ahora hazme este código puede llegar a ese punto y también creo que todos estos errores muchas veces yo que sé has probado yo probé por ejemplo a decir en un sector de estos de BCD como los de los ascensores intenta colocarme una B y un no sé qué para jugar en plan a ver cómo soluciona ese problema y muchas veces hace errores te había dicho que tenía que ser de 8x8 y me lo has hecho de no sé cuántos pero ese error es un error pseudo creativo en el sentido de se ha salido un poco del estándar que le habías pedido pero realmente pues lo has solucionado aunque no es lo que le he pedido exactamente entonces si eso lo aplicas a un lenguaje de programación puede tener ideas creativas que inicialmente a lo mejor no compilan o no tal pero te puede dar un enfoque de decir oye pues listo ¿sabes? y es realmente porque lo ha aprendido otro lenguaje ha juntado 800 lenguajes como ¿sabes? son matrices que se juntan ahí a sacar una solución se le puede mezclar y ese aparentemente error creo que puede ayudar a evolucionar a un lenguaje de programación o ayudar a sacar soluciones más creativas o óptimas a un mismo problema ¿sabes? al final es como si alguien por error escribe en una pizarra donde estaba un matemático solucionando una fórmula y dice pues voy a poner no sé qué y dice oye pues esto me ha dado una idea es incorrecto pero cuidado creo que puede ir por ahí sí, sí y yo también me estoy dando cuenta de que están afinando mucho en ese camino porque yo tiendo a pensar que lo que me da en este caso echar GPT está mal y muchas veces al final me acabo dando cuenta de que el que está causando el problema soy yo y no echar GPT simplemente porque yo que sé ayer me pasó con el tema que me estaba diciendo que importara una librería y yo por más que la importaba no existía la librería lo intentaba y no existía y era simplemente porque me había confundido de versión y como esa versión no existía no se descargaba y yo estaba empeñado en que era echar GPT el culpable creo que creo que cada vez nos va a pasar más eso que cada vez van estando los sistemas más afinados y nos van a dar resultados que ahora mismo pues como estamos todos en la cabeza de que las soluciones que dan muchas veces son inventadas pues tendemos a pensar que siempre está equivocado y la realidad es que cada vez van a estar van a ir estando más afinadas estas herramientas y nos van a solucionar problemas o incluso crear nuevas soluciones que a nosotros por no tener tanta base de conocimiento en nuestra cabeza no se nos ocurrirían claro sí yo lo que recomiendo siempre para quien esté iniciándose en chat GPT si alguno no lo ha probado nunca y quiere probar es que le des un contexto larguísimo con todo lujo de detalles y el lenguaje natural que te salga a ti o sea yo le hablo en madrileño tío mira pues me pasa este problema no sé qué joder he dicho mil veces que no sé qué y esto no sé qué y ahora no sé qué entonces una chapa o sea te doy una pero vamos se aburriría alguien tomando un café conmigo si le cuento eso ¿sabes? pues se lo escribo o se lo digo ahora se lo puedes decir también entonces y le digo y ahora no quiero en lenguaje formal ¿qué le dirías tío? ¿qué hace para no matarle? y tal y te dice mira pues la mejor forma de ser asertivo es no sé qué no sé cuántos y tal y para solucionar el problema y digo jolín sabes a lo mejor es como rollo psicólogo pero es como le dices ahí la movida y te da una solución que dices me he calmado ¿sabes? porque mira qué forma más elegante de verlo ¿no? es un problema que tú a lo mejor veías entonces nada tú dale la lata y dile en lenguaje natural lo que piensas y lo que necesitas y ya está de hecho con la comunicación por voz he puesto lo que tú dices ¿no? le puedes hablar incluso a veces te equivocas repites la frase la dices de varias maneras y acaba cogiendo perfectamente el contexto y procesándolo y devolviéndote una respuesta eso es verdad que me estoy volviendo bastante adicto a hablar con con chas GPT yo le cuento problemas personales y me han dado consejos ¿eh? o sea es mi bestie y ya sí para ir cerrando ¿qué qué recomiendas para la gente que está que que trabaja en este sector en un sector tan cambiante que todos los días tenemos nuevas tecnologías que tenemos un montón de cosas que aprender ¿qué recomiendas como para no no salirse del carril ¿no? y sin llegar a quemarse intentando estar al día de todo pues el tampoco sentirse fuera de juego claro yo creo que hay que conocer todo lo que va saliendo tampoco tienes que conocerlo inmediatamente o sea no quiero decir que te veas en directo la Google I.O. o la Dapp.DC o estás fuerísima ¿no? pero por lo menos cuando llegue un tiempo o lo que sea mírate el What's New léete un poco que han sacado estate enterado de las cosas porque realmente te vas a quedar fuera si no conoces la actualidad o sea es como quien ve las noticias en nuestro caso las noticias son tecnológicas entonces pues debes por lo menos conocerlo porque no quieres llegar a ese cliente a lo mejor que se ha ido a una conferencia alguien le ha dicho te viene a preguntar y le dices ¿qué es eso? ¿sabes? ¿meta qué? ¿sabes? entonces tienes que estar enterado de todo pero tampoco obsesionarse con decir no y tengo que hacer una POC y tengo que tal o sea eso está bien cuando realmente va a aportar algún valor tipo oye pues mira no podemos no haber hecho nada con Vision OS ¿sabes? porque joder en algún momento tendremos que por lo menos tener un poquito de formación entonces alguien a lo mejor alguien que esté sin proyecto asignado ¿no? hay veces que pues yo que sé ha terminado un proyecto y entre que entras el siguiente siempre intentamos dar una formación o que que crezcan profesionalmente en algún aspecto normalmente alineados a su siguiente asignación o alguna necesidad que tengamos o lo que sea pero muchas otras veces es Global Labs y son proyectos que tienes una plantilla de proyectos y dices venga pues hay gente trabajando en NFC pues venga vamos a meternos aquí o en seolocalización indoor ah mira un proyecto tal interesante me meto a aprender de eso ¿no? entonces ese tipo de pruebas de concepto yo creo que te preparan a ti como profesional y también preparan a la empresa para estar a la última en todas las tendencias entonces yo recomiendo que eso mírate todo o muy alto nivel y lo que te mole y te apasione pues dale caña y aprende eso que comentas es súper interesante porque yo estaba en empresas en las que cuando por ejemplo estabas en un impasse de un proyecto a otro y tenías ahí yo que sé un mes vacío que no ibas a hacer nada realmente no sabían cómo aprovechar ese tiempo y es muy interesante lo que tú comentas de pues si esta tecnología está emergente vamos a hacer una prueba de concepto para que haya alguien en el equipo que ya lo haya investigado incluso que dé alguna pequeña formación al resto de se prepare alguna formación ¿no? para el resto del equipo es una forma muy interesante de aprovechar esos puntos muertos que al final en una consultora van a pasar sí o sí porque no se te va a enlinear un proyecto con el otro perfectamente no van a casar mágicamente y que puedes sacarle mucho partido ¿no? esas personas que de otra forma estarían calentando una silla justo eso es ahora en otra época te hubiese dicho otra cosa ahora le llamo experimentación controlada pero cuando te conocí a ti ¿cuántas veces me has visto recorriendo la oficina a todo correr para medir el podómetro ese que me inventé ¿te acuerdas? para ver cuánto tardo de aquí a allí y tal y calculo no sé qué o yo qué sé lo de la buforia ¿te acuerdas? cuando estábamos jugando con no, esta nata de Fanta la convierto en un agujo la leche pues ese tipo de cosas a mí siempre me han me han molado mucho y yo qué sé siempre me ha gustado lo tengo por ahí en LinkedIn como research and development y era así era el challenge es detectar con el móvil en el bolsillo si te está dando el sol o no eso lo tuve que hacer en un proyecto y era como voy a pillar todos los sensores me voy a exponer al sol me voy a ocultar y me voy a medir y tal y de hecho hicimos una regresión y todo eso de de inteligencia artificial en plan para saber y nos salió que era la relación señal ruido del bluetooth y digo pues no lo hubiese pensado nunca pero era era aclami y con eso detectábamos un poco si estabas en un interior en un exterior no sé qué y con eso ibas jugando tío y pues es súper interesante porque es como ¿cómo lo hago? digo ¿qué herramientas tengo? vamos a jugar las activas todas y a ver qué pasa eso es eso es y bueno para ir cerrando ¿cómo ves al Alex Rupert del futuro? es decir ¿qué planes tienes o qué ideas de futuro cómo te planteas yo que sé de aquí a 10 años a 15 ¿qué te gustaría haber conseguido ahora que bueno ya eres líder técnico de un equipo bastante amplio ¿tienes próximas aspiraciones o cuál es tu plan? a ver pues por ahora siempre he sido como súper ambicioso como te he contado ¿no? en plan quiero ser arquitecto a los 35 y a los 28 venga va y luego pues eso cuando entré en Globan al poco dije quiero aprender lo necesario para ser director y estaba obsesionado y no sé qué no sé cuántos y ahora he llegado y he visto los desafíos y todo lo que tengo que aprender cuanto digamos más responsabilidades tienes más desafíos y más cosas que tienes que aprender entonces ahora quiero un crecimiento orgánico de chill ¿cómo se diría? y cuando esté listo mis propios líderes me van a decir tío estás listo quieres este desafío y tal pero tampoco quiero correr ¿no? o sea quiero tomarme las cosas con calma y tengo el reto por lo menos de 5 años más en Globan o sea dentro de 5 años casi seguro que seguiré en Globan porque tengo esa inquietud y sobre todo lo que hemos dicho ¿no? me gustaría poder crecer y tener más responsabilidad para tener más gente a mi cargo para intentar permear todo lo que pueda a la mayor gente posible esa filosofía que tengo de meritocracia esfuerzo y bueno pues ese es mi sueño realmente pero ya te digo el horizonte llega ahí y a prejubilarme antes que pueda que seguramente siga currando ¿sabes? pero bueno como que ya sabes quiero en libertad financiera estar tranquilito y decir curro porque me gusta que bueno pues muchísimas gracias Alex no sé si crees que hay algo que se nos haya quedado en el tintero que quieras comentar algún último consejo que dar a la gente que esté escuchando este podcast nada simplemente pues eso que lo que aborden no sé si toda la gente que esté escuchando este podcast ya será desarrollador de Android o de Kotlin pero que pongan en valor esa formación que sabéis que si confiáis en Antonio es un valor seguro para el tema de formación así que invertir en vosotros que es la mejor inversión que podéis hacer y nada pues que que seáis constantes que tengáis pasión que seáis proactivos y que que sigáis formándoos para siempre o sea nunca se ha dejado aprender así que pues nada es un camino largo y divertido eso es mi consejo pues muchas gracias por haber pasado por aquí muchas gracias Antonio nos vemos pronto y a vosotros muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto